Esta es la receta de carne desmechada que tanto querías, no busques más Esta es la receta perfecta de la abuela Un kilo de pecho de res Ponle sal Sellala por ambos lados Y pa' dentro el agua Una ramita de perejil Una ramita de tomillo Y una hojita de laurel Una cebolla en trozos Una cucharada de sal Tres dientes de ajo Y a la olla presión por una hora O con la otra olla, hora y media Oh yeah Confirma en comentarios si tienes un truco para desmechar la carne Vamos con el guiso Dos ramas de cebolla larga Una cebolla blanca Un pimentón rojo Y medio verde Tres ajos picados Y mézclalo Una cucharadita de paprika Y media de comino Un tomate picado Dos cucharadas de pasta de tomate Sal y pimienta Dos tazas del caldo de la carne Y pa' dentro la carne Y mézclalo Y déjalo a fuego medio bajo por 10 minutos Cilantro picado y listo Esto se ve muy ñam Al que etiquetes te la debe Guarda y comparte con tus amigos Porque eso es lo más rico que prepara la abuela